Jajajaja Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vaciar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y no meta No lo mueva rápido mi papi se licita Mi joven profesor de amor Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me dejó llevar hasta el final Tu me la dejando y lo sabes Conmigo ella se quiere ver Yo le brinde cuenta Que lo entiendo y le gusta la gasolina Tu me cae y lleno baby Saca esa perra pa' ya Tu quieres mambo pelina 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 No, 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 no. Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi cara, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo